¡Hola! ¿Estás en el purgatorio? Te moriste y es mi chava decidir qué te pasa. ¿Por qué tú? Si no, luego se filtra mi relación con Gutiérrez. ¿Cómo te moriste? A... A revivir al dragón. Ah, fuck. Puse el cristal donde no eres. Bro. Puedo hacer que reencarnes. Así que ahora serás un enderman. ¡No me explotó, Víctor! ¡Qué idiota! ¿Qué pedo? ¡Qué mamá! ¿Y tú? ¡Un enderman me explotó! Pues te puedo reencarnar. ¿Qué quieres ser? Ah, hazme un esqueleto. ¡Ya eres uno! ¡Vives en Latinoamérica! Mejor un warden. ¡Qué épico! ¡Listo! Invoca al Wither. ¿Cómo que Wither? ¿Ya volviste tan rápido? Pues ahora serás un golem. Está bien. ¡Ya invoco al Wither! ¡No! ¿Otra vez? Esta vez sí maté al Wither. Ya, bro. Vete al cielo. ¡Sú! Buena hora. ¿Cómo se cayó del cielo? ¡No joder! Espera, ¿dijo que mató a un Wither? ¿Me mandarán los mobs que se mueran? ¿Ahora qué? ¿Cómo moriste? Según yo por aquí era... ¡No joder! Y una convención de Femboys. ¿Quieres reencarnar? Sí. Serás una oveja. No, no, no. Viviste cinco minutos. Yo no quiero ser Femboys. Mejor tengo un zombie. Eso fue rápido. Aparecí donde morí. Aquí está mi loot. Tú, Phantom, serás un yunque. ¡Qué genial! ¡No joder! X, esta sí fue mi culpa. Bueno, te puedes ir al cielo. ¡Nice! ¡Ojalá los ángeles sean waifus! Infierno, infierno, infierno. ¡No! ¿Este no parece el infierno? Hoy vamos a ver maratón de mis videos. ¡No!